María del Tránsito María del Tránsito hizo de su vida un canto de alabanza a Dios en los acontecimientos cotidianos. Ella es un gran modelo para todos, por eso el Papa Juan Pablo II la declaró venerable el 28 de junio de 1999 y la beatificó el 14 de abril de 2002. María del Tránsito de Jesús Sacramentado se convirtió entonces en la primer mujer argentina en alcanzar el honor de los altares. Su fiesta se conmemora el 25 de agosto. Te invitamos a conocer a nuestra madre, quien siguiendo las enseñanzas de Jesús vivió haciendo el bien. María del Tránsito Eugenia de los Dolores Cabanillas nació el 15 de agosto de 1821 en la estancia Santa Leocadia, actual Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Sus padres se llamaban Felipe y Francisca. Fue la tercera de 11 hermanos. Su familia era profundamente cristiana. Como toda niña, como toda niña, le gustaba jugar con sus hermanos y amigos y ayudar a su familia en las tareas del hogar. Después de la muerte de sus padres, ella se ocupó de la educación de sus hermanos y de una sobrina. Siempre tuvo un modelo y maestro para su vida. San Francisco de Asís, junto a su familia, seguía los consejos del santo. Alabar a Dios y confiar en Él, amar a todos, ser humildes y agradecidos, hacer siempre el bien. Madre María del Tránsito era feliz porque agradecía siempre a Dios los regalos que le daba. Ella solía repetir, bendigan al Señor de corazón por todo. Agradecía y alababa a Dios por la naturaleza y cuentan las crónicas que, gracias a su cuidado y dedicación, tenía un jardín maravilloso, de donde cortaba flores para llevar a la iglesia y alabar a Dios por la creación. Desde niña, Madre María del Tránsito supo tratar a todas las personas con palabras y gestos amables, llenos de paz. La dulzura de su corazón se manifestaba en ella, a través de la escucha atenta, de la palabra sincera y positiva. Dios estaba con ella y eso se manifestaba en el trato con los demás. Tuvo un constante diálogo con Dios a través de la oración. Rezando frente a la imagen del niño Jesús, María del Tránsito sintió en su corazón el llamado a ser religiosa y a dar su vida para amar a Dios y servir a los hermanos. Con la ayuda de la oración y el buen consejo de algunos sacerdotes, descubrió que su misión era fundar una casa de hermanas franciscanas. El 8 de diciembre de 1878, nació una nueva familia de hermanas dedicadas a la educación de los niños y jóvenes y al cuidado de los enfermos y ancianos. En vida, Madre María del Tránsito fundó tres colegios destinados a la educación cristiana de mujeres. Santa Margarita de Cortona, en Córdoba, Nuestra Señora del Carmen, en Río Cuarto, e Inmaculada Concepción, en Villa Nueva. Madre María del Tránsito tenía un corazón misionero. Estaba lleno de alegría por el amor de Jesús. Un amor que sentía durante la oración y que transmitía en cada una de sus enseñanzas. A lo largo de los años, sus hermanas continuaron su obra, creciendo con el mismo amor y la misma alegría en cada centro misionero, casa de oración, colegios y hospitales. Sabía que compartiendo las cosas se multiplican y que una persona que da con generosidad recibe mucho más. Por eso, ella dio de sus cosas, de su tiempo, visitaba enfermos, llevaba alimento a los que más necesitaban y daba catequesis a los niños. Cada persona tiene en su interior algo valioso que Dios le ha regalado para compartir con los demás. Así cada uno nos enriquece con su don. A través de una ventana, desde la que veía el sagrario de la capilla, dialogaba con Dios. Ella le hablaba con naturalidad, le pedía consejos y también estaba atenta a escucharlo, en la meditación de la Biblia y en los acontecimientos de la vida. En sus últimos años de vida, Madre María del Tránsito tuvo que afrontar muchos problemas. Ella, sin quejarse ni con la confianza puesta en Dios, siguió ocupándose de sus hermanas y de la obra. Al final de su vida, dijo a sus hermanas, «Desde el cielo les haré mucho bien». El 25 de agosto de 1885, Madre María del Tránsito murió en la paz del Señor. Madre María del Tránsito sintió la cercanía y ternura de la Virgen María en toda su vida. Por eso, su confianza en la Virgen era tan grande que dejó escrito un consejo. Ella te ha de alcanzar todas las gracias que necesites y las virtudes que te falten. Hoy, en este día tan especial, nos unimos en oración como comunidad y familia franciscana para pedirle a María la gracia de la pronta canonización de nuestra fundadora, Madre María del Tránsito. Madre María del Tránsito. Madre María del Tránsito. Gracias por ver el video.